es pedirle al gobierno de Estados Unidos que se ponga de acuerdo. Por fin, ¿qué son los médicos cubanos? ¿Esclavos? ¿Militares especializados en torturas estilo la CIA? ¿O agentes de inteligencia que destruyen gobiernos democráticos? Washington, que ha hecho de la mentira parte de su política exterior, debe saber muy bien que incluso las mentiras más burdas necesitan un mínimo de coherencia si aspiran a disfrazarse de verdad. Pero obviamente esto es un elemento que no se ha tenido en cuenta en este asunto. Responder no vale la pena. El gobierno cubano ha explicado infinidad de veces por qué no hay ni esclavitud, ni trata de personas, ni nada de lo que se le parezca en la colaboración médica cubana, ni desde el punto de vista legal, ni desde el punto de vista ético. Y respecto a si son militares u oficiales de inteligencia, bueno, estoy casi convencido que si alguno de nuestros médicos que haya formado parte de estas brigadas, me escuchan ahora, deberán estarse divirtiendo muchísimo con estos planteamientos. ¿Cuál es la base entonces de esta campaña? Bueno, sencillo. Por un lado, obviamente, el estrangulamiento económico, pero también ir contra lo que ha significado la colaboración médica cubana en términos políticos y diplomáticos. Si bien surgió como una muestra de solidaridad y se mantiene con esa filosofía, se ha convertido también en un desafío para las políticas contra Cuba, la inmensa mayoría de ellas, por no decir todas, concebidas e implementadas desde la Casa Blanca. Pensemos, el personal cubano de la salud lleva la visión de una Cuba muy diferente a las matrices que han impuesto los grandes medios de comunicación. Ha permitido una interacción más personal, más cercana en términos de afecto de nuestro país con muchos pueblos del mundo. Una persona expuesta a la propaganda anticubana que haya visto el trabajo y sobre todo los resultados de los médicos cubanos, si tiene dos dedos de frente, como se dice, comenzará a cuestionarse a fondo todo lo que ha escuchado. ¿Qué dictadura brinda solidaridad a los pobres? ¿Qué dictadura ofrece atención médica gratuita bajo las peores condiciones y los mayores sacrificios? Son algunas de las preguntas sencillas, pero con respuestas demoledoras. Recuerden a Fidel cuando dijo que el personal de la salud pública cubana se convertiría en los mejores embajadores de nuestro país. Más allá de esto, también ha estrechado, por supuesto, las relaciones entre los estados y entre los gobiernos con una novedad, y es que esa relación ha superado las barreras ideológicas y algunas posiciones políticas. Ese es el gran temor. Esa es la diana hacia la cual hay que disparar. Washington y sus acompañantes saben muy bien lo que dicen. Son conscientes de sus mentiras, como también conocen muy bien el destino de esos ingresos que Cuba obtiene por concepto de exportación de servicios. sencillamente están buscando una solución a su manera a lo que ha resultado ser una jugada maestra que ha puesto en jaque una vieja política de calumnias y aislamiento. Así me despido y nos vemos el próximo domingo.